y qué tal gente de youtube como están aquí datracks un nuevo vídeo para el canal y gente hoy somos el fall guys y gente como verán ahí abajo no estoy en mi cuenta dice saultas 7 es de un amigo que me la presto para hacer esto bueno vamos a jugar y gente gracias este sería especial 661 subs muchas gracias gente espero que llegara a los 100 rápido o espero llegar a los 100 pero vamos gente a comenzar ok balance final este ya entendí cómo se juega les digo que no soy muy bueno en fall guys pero bueno balance final no qué tengo que estar de último El mejor Battle Royale de la historia, donde solo muere y muere y muere. Al venir forno y gano. Al venir forno y gano, aquí siquiera gano. No, 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 no. Pero salta, sal, no, 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 no. Ah, 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 ah. Listo. No, 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 no. Aleluya, ya me pasé la primera. Carajo. No, 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 agárrenme. No me agarran, o sea, cuando voy a ganar, así me agarran. Qué injusticia. No, no, no. Y me saltó. A ver está donde lo voy a saltar. No me salió, nice. Teneré ahí. Teneré ahí. Cuando está probada con la barra desplaciadora. Corre. Corre. Has entrenado mucho para esto. Bueno, no entrenaste nada, pero... Se tiene la idea. No, 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 por qué me tiré. Vamos. Yo sé que lo puedo lograr No he entrenado nada Hace rato que no juego Pero bueno No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Nonito No, no Me muero No En serio Y me caigo aquí No, ese man ya saben que me perdió Así que eso quiero decir Ve, chel Estas cosas me acuerdan mucho a los barcos aquí Pero baja Baja, baja No te subas, baja, baja Esta güera No, 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 no No, no O sea Eliminado Pues Osef Ahí va No, no me falta nada para Bueno, no me falta nada Bueno, gente Vamos con la segunda ronda Bueno Esto sería especial 61 subs Se dice así Bueno Bueno, gente La puerta Las puertas del Éxito Que tiene éxito ver con eso Sí, yo sé Yo sé que las puertas del éxito Ay, yo ahí mismo lo chico Gente Escuchen este chiste Genial ¿Qué le dijo Batman? Batman le dijo a Robin Batman Stafford Estás bien Te voy a dar un regalo ¿Me vas a dar tu batimóvil? Sí Sí Anota ahí 5533 Batman le dice Ahí tienes Mi batimóvil La verdad La verdad Es que eso lo estoy haciendo ¿Me vas a dar tu batimóvil? Ayúdame Ayúdame ¡Córrele! Me clasifico Ya me clasifico ¡Sí! Me clasifiqué Si quedaron a nada Un ninja siempre se clasifica para luego Clasificados 43 La siguiente ronda es Oh, esta ya sé No, coge la cola por equipos R2 para coger la cola Mi color favorito, azul, 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 azul Creo que azul está de azul ¡Tengo cola! Esa mano me la voy a quitar Porque la más que corre Yo por ahora me la voy Ay Ay no, hay gente Oh, lo verde Lo verde Lo verde No Ah, ya se manqué Ay 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 No ¿Qué? ¿Cómo me la robó si yo estaba a 7 metros? Ay Ay Sin Ay Aperar Ay 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 Pero robale la cola Robale Al fin le robaste la cola Ahí corre Corre Aquí va Damaster Soy tan crack Esquivo las cosas sin pensarlo No, no, no Hola, hola No, no me clasifique Bueno, duré mucho con colas Vamos a buscar las colas del trago No, nunca voy a abandonar la parte del trago Ahí no caigo ya Un superviviente Y los amarillos se fueron Pues este por los amarillos Hay que esquivar las frutas Esquiva y cae Bueno, que eran los pendejos que se van a Que van a Se que eran los pendejos que no saben esquivar simples frutas Yo como soy licenciado de hardware y esquivador de frutas Y del amor Puedo pasar esto A la V Y me caigo Qué carca Tronco No, melocotón Sentía No, no, no Yo pensé que estaba avanzando No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, Efe No Efe Pueden hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Chao, chao Chao